Corazón Que me hacías para tu actitud Para poder recompletar mi felicidad Y poder sonreír a esta soledad Y para darle una razón a mi Me hacías falta tú Tenía todo y tengo nada No consigo ni un minuto Vivir sin ti No puedo ser feliz Me hacías falta tú Me hacía falta un pedazo Mi abrazo a mi corazón No hay momentos de que me he visto Segura estás Después de ti no hay nada para mí No hay nada Me hacía falta tú Gracias Gracias Gracias